Kali, hay algo que quiero confesarte hoy. Mira, tienen orangina. Es raro en una limón, ¿no crees? Suelta la orangina por un momento. He aplazado esto por muchísimo tiempo. Kali, estoy locamente... Asustado por el discurso de mañana. Ok. Qué raro hablas. Es a eso me refiero. Pero en el trabajo hablas frente a mucha gente muy a menudo. Eso es diferente. ¿Por qué no los respeto? ¿Ya escribiste el discurso? Sí, y pensé iniciar con un chiste. Estupendo. Hay que probar con el chofer. Oiga, amigo, queremos probar un chiste con usted. Ja, ja, ja. Ya me estoy riendo. ¿Cuál es la diferencia entre el consejo demoníaco y un cuarto lleno de pollos degollados? No lo sé. ¿Cuál? Que los pollos son mucho más hábiles en los trámites de medio y alto nivel. ¡Eso! Creo que debo fijarme más en el camino. ¡Maldigo ese chiste y a todo aquel que tenga el infortunio de oírlo! ¡Mis brazos de conducir! ¡Ay, no! Miembros recién separados. Tal como papá solía servirlos. ¡Saludos! Leonard, ¿cómo estás? Estoy en una fábrica de conservas en Alaska. Me dieron una litera. Solo tengo que destripar el atún. Viejo, tú realmente sabes moverte, ¿verdad? Me dejo llevar por el viento. El viento con aroma a tún podrido. ¡Qué chape esta! ¿Qué estás haciendo? Escribo un artículo como columnista independiente de las momias transgéneras de Sudamérica. La mayoría de los comentarios hablan de la humedad. Y hablando de eso, ¿podrías drenarme la bolsa? Randal, creo que vamos a tapar la cañería. Va genial. Literalmente nada de lo que pasa va genial. Hoy casi me rompo el cuello dos veces al resbalarme con tu pus. ¡Ay, lo siento, viejo! Siéntate y haz pipí y no se te vayan a romper las uñas. En serio, Randal, en serio. Tenemos que hacer algo y pronto. ¿Qué tal hoy? Bueno. Conozco a alguien que puede ayudarme. Ahora no estoy, pero deja tu mensaje después del grito. Entra la contestadora. Deja de obsesionarte con Kali. Ya sabes lo que dicen. Si quieres a alguien, deja de hablar con tu novia prostituta todo el tiempo. Esa es mi chica. Hola. ¿Cómo estás, amiguito? Kong. Hola. Solo llamo pa' saber la asidú del traba. Yo no te entiendo. Estoy subiendo por las paredes. Respira profundo, Kong. No estás solo. Dime, ¿tienes un plumero ahí? A ver, que suene. Quiero oírlo. Quiero que limpies tu apartamento. Que lo limpies bien. Y me encargaré de tu asunto en cuanto me desocupe. El cuerpo del zombi. Toc, toc. ¿Quién es? Q. Q. ¿Quién? No llores. Solo soy yo, el ejecutivo del otro cuarto. ¿Ese es tu chiste de introducción? Estamos jodidos, ¿verdad? Quizá deberías concentrarte más en tu discurso. Dime en qué has pensado. Solo llevo algunas ideas. Son simples borradores. Aumentar la relación humano-criatura. Provocar el fin del mundo. El 2012. ¿Me completas? Disculpa, ¿qué fue lo último? ¿Más completas? ¿No? Pensaré en mi discurso. ¿Cómo pensaré en mi discurso? Bien hecho, Twain. No puedo creer que esté pensando en acostarme con él. Mark, pacientes en problemas, llámame rápido. Que sufra un rato. Básicamente le hicieron papilla a la tibia. Vamos a tener que reconstruirlo como podamos. Y el feemur tampoco sirve para nada. El hueso y la cuenca están destrozados. Vamos a tener que pedir piezas nuevas. ¿Y cómo andan tus tiempos de entrega? Ni pienses que puedo entregártelo antes del lunes. Oye, estás... Tengo que trabajar. Arréglame ya. Por favor, debes poder hacer algo. Le puedo poner un genérico, pero no sería la pieza correcta, ¿eh? No le interesa el queso, te hago pedazos. Leonard, ¿qué sucede? Estoy en un hotel de varones y soy adicto a la pintura en spray. ¡Es todo lo que te incumbe! Hola. Hola, Mark. Soy el gran cerebro. Solo para mantenerte al tanto. La mitad de Martin está drogadísimo. El hombre koala fue reclutado por Al-Qaeda y ese tipo que tiene un árbol por cabeza se acaba de prender fuego. Y eso es solo el 40%. ¿Qué tal las cosas por allá? Mejor que por allá. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.